bien qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión vamos a grabar un vídeo a petición de los suscriptores de youtube del canal veo que está interesante el tema de los radios de la marca baufén y bueno entre otros no porque les llama la atención la comunicación de radio aficionado o de la radiocomunicación en sí en esta ocasión pues vamos a presentar más o menos unos pequeños radios que tenemos por aquí de la marca kenwood o kingwood o como le llamen los modelos tx pro 320 repito tx pro 320 de la marca kingwood estos radios que tenemos por aquí pues son de la banda uhf su potencia de esos radios son de 2 watts de potencia antes que nada vamos a explicar que muchos de los usuarios o clientes pues se han ido con la idea de que los radios pueden funcionar bueno en cualquier parte no ya sea en ciudad pueblo campo zona rural etcétera no sus funciones de en esas zonas son muy diferentes estos radios el alcance son probados a distancia a línea de vista estos radios funcionan con un cálculo de distancia a línea de vista sin obstáculo no lógicamente si deseamos un alcance mayor en un lugar o una zona con obstáculos pues tenemos que considerar antenas repetidoras de señales de radio de radio comunicación vaya en sí con las frecuencias que realmente tengan estos radios para hacer transmitir una señal repetirla a otra estación de radio que nos esté escuchando en alguna otra parte la frecuencia que utilizan estos radios son de la 400 a 70 470 perdón megahertz son las frecuencias libres de estos radios en muchos de los casos me han preguntado que si podemos tener una frecuencia en privado lógicamente no como tal en privado pero si tenemos podemos hacer que el otra estación o el otro radio pues tenga una distorsión de nuestras voces o la señal que no está emitiendo recibiendo para que se oiga claro cómo funciona esto pues tener que programar tonos y subtonos que propiamente el programa de estos radios o internamente se pueden modificar entonces pues hoy vamos a mostrar estos radios que tenemos por aquí son pequeños radios muy económicos pues en este caso vamos a encontrar como primer caso pues un manual de usuario donde nos indica las funciones de las teclas especificaciones la perilla botón niveles entre otras cosas que nuestro radio puede hacer puede hacer y bueno pues como tal un manual de usuario en el interior de esta cajita pues vamos a encontrar lo que es nuestro radio nuestro transector con una batería aquí está este es el transector de nuestro radio trae la perilla de volumen de encendido y volumen la perilla de selección de canales del 1 al 16 y la entrada a nuestra antena vale y contamos con un clip de sujeción en la parte posterior de los radios van a encontrar lo que es las entradas para el cable de programación o de manos libres vale y en el otro extremo pues vamos a encontrar lo que es el ptt el botón para transmitir y la función de scan vale y vamos a ver que este esta batería pues tiene su capacidad es de 1200 miliamperes hora a 4.44 watts hora vale su voltaje es de 3.7 volts y bueno pues como pueden observar pues aquí simplemente arrastramos la batería hacia el radio y bueno prácticamente tiene lo que es un clip de seguridad y ahí está el micrófono nuestra bocina y bueno pues es un radio muy pequeño muy versátil y pues cuenta con una antena una antena muy pequeña igual muy bonita ergonómica y simplemente lo colocamos y bueno ya tenemos listo nuestro radio no y pues aquí también contamos con un cargador de baterías ya sea que la batería se ponga a cargar o simplemente podemos poner el radio a la base y bueno ya con eso pues estaría cargando vale perfecto pues ese es los accesorios o partes de nuestro radio tx pro 320 de la marca kingwatt vale y bueno pues aquí vamos a observar ahorita tenemos dos cables aquí perdón tenemos dos cables antes de ver el programa de programación lógicamente de nuestros radios tenemos aquí otro radio de las mismas características pues bueno esos radio pues tienen una diferencia a los radios bauphin que muy comúnmente se ve pues en los mercados no y estos radios por aquí tenemos uno un radio de estos muy parecido a los que tenemos aquí pero muy un poquito más más básico no en la opción de su diseño ok la diferencia de estos radios pues vamos a hacer pruebas tal vez aquí en otro vídeo para ver su la calidad de audio que transmite este radio y en la calidad de audio que transmite nuestro radio que estamos el día de hoy mostrando vale contamos con dos cables de programación aquí uno de la marca bauphin aquí está bauphin o bauphin y una de la marca kingwatt vale son dos cables pues parecidos si son parecidos no de la misma marca pero son parecidos su diseño de sus conectores de entradas pues son para estos dos tipos de radio ya hemos probado antes de esto ya nosotros hicimos una prueba de los cables que si realmente funcionan con estos radios lógicamente con el programa chirp no que es que utilizamos para programar radio bauphin y en este caso el programa que vamos a utilizar para programar estos radios es el pro tx pro 2.0 que muy probable vamos a ponerlo aquí en la descripción del vídeo para que ustedes la puedan descargar en caso necesario y también vamos a poner lo que es el driver de nuestros cables usb para que reconozca la computadora ya sea que los los puertos com les nombre un puerto diferente un número diferente para estos cables vale entonces vamos a ingresar a nuestra pc o nuestra laptop para abrir el programa y ver la diferencia de los cables que podemos utilizar para programar estos radios vale entonces regresamos bien perfecto ya tenemos por aquí nuestro programa vamos a ejecutar a ejecutar a ejecutarlo les mencionaba que es el tx pro 320 y la versión de este software y bueno ese rato le dije 2.0 pero es la versión 1.37 vale y bueno pues en la descripción del vídeo vamos a dejar el enlace para que ustedes lo puedan descargar descargar en caso de que lo necesiten para solamente para esos radios no no es para otro otro tipo de radio simplemente para el modelo de tx pro 320 y en otros modelos más que por ahí vamos a estar mostrando vamos a estar mostrando perdón ok perfecto vamos a empezar a utilizar nuestro cable de la marca baufen vamos a conectarlo a nuestra entrada de nuestro computador posteriormente tenemos que tener apagado nuestro radio conectarlo primeramente ahí está y después encenderlo seguido esto pues ya podemos empezar a leerlo en nuestro programa tenemos una pestaña que dice bueno antes de eso necesitamos saber qué cuál es el puerto con que pues está reconociendo nuestro radio perdón nuestro cable vamos a irnos en la parte de panel de control y después en administrador de dispositivos y en nuestra parte de puertos con vamos a ver que tenemos activado el con 4 vale entonces minimizamos esto perdón ok minimizamos la ventana cerramos esta y bueno aquí en la en el programa vamos a ver que tenemos la opción de los puertos no aparece el puerto 3 puerto 4 que es el que debe de estar reconociendo nuestro cable y en la parte de abajo del programa vamos a ver que también tenemos activado el con 4 vale entonces tenemos dos pestañas que es leer y escribir vale para poder visualizar las frecuencias de nuestro radio pues tenemos que leerlo primero y bueno seguido de esto nos va a aparecer una pantalla donde tenemos que darle ok seguido de esto pues va a empezar a leer nuestro radio como estamos observando y unos segundos pues vamos a ver que ya tenemos la frecuencia en nuestra pantalla cerramos esta ventana y como pueden observar pues tenemos la frecuencia de los 16 canales tenemos frecuencias tonos y subtonos que podemos seleccionar y programar es modificable la frecuencia de recepción y de transmisión los tonos y bueno la función de scan y potencia entre otras cosas vale bien entonces con esto pues vemos que nuestro cable BAUFEM si está funcionando correctamente vale y bueno con esto vamos a cerrar nuestro programa vamos a apagar nuestro radio antes de desconectar el cable y vamos a probar nuestro segundo cable que es de la marca KINGWOT o KINGWOT perfecto nuevamente vamos a verificar que está apagado nuestro radio conectamos y encendemos perfecto abrimos nuevamente nuestro programa TX PRO 320 bien ahora si nos fijamos en la opción de a ver vamos a irnos a administrador dispositivo y vemos que el puerto serial cambió al COM8 vale entonces vamos a seleccionar el puerto 8 en la parte de nuestro programa aparece el 4 pero pues ya esto es cuestión de ver en que puerto COM reconoce nuestro cable seleccionamos el 8 damos ok y pues nuevamente vamos a leer nuestro radio para que vean que realmente se está funcionando los dos cables perfecto listo ya tenemos ahí la información de nuestro radio y pues aquí ya podemos modificar las frecuencias bien aquí pues ya podemos modificar una vez que hagamos algunas modificaciones no vamos a irnos en la pestaña de leer y simplemente pues vamos a dar en ok para que esa información cualquier modificación se grave al radio vale bien perfecto entonces con esto pues estamos concluyendo con este video más adelante vamos a mostrar la diferencia de los audios para que ustedes puedan ver la diferencia de estos radios de la marca Kingwood y la marca Baufent vale pues sin más que decirme queridos amigos hasta aquí este pequeño video pues no olviden en suscribirse a nuestro canal de youtube compartir este video por las redes sociales suscríbanse compartan cualquier duda muy pequeña pues vamos a dejar un enlace de nuestro número de whatsapp en la descripción de nuestro video para que ustedes nos consulten con pequeñas preguntas vale nosotros comercializamos estos radios muy baratos están al precio al alcance de su bolsillo no son muy caros y bueno pues los tenemos en kit de de dos no ahora sí que el precio que les estamos ofreciendo pues va a ser de dos radios para que ustedes prueben analicen y bueno pues ya le como les comenté al principio de nuestro video estos radios son para puede funcionar en zonas rurales a larga distancia en pueblos o ciudades no no es como tal efectivo pueden funcionar pero con repetidoras y en zonas rurales pues sí es más efectivo el alcance de estos radios vale entonces hasta aquí nuestro video nos vemos hasta la próxima chao y y